Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra propuesta de Revista Telequince. Como siempre, un placer conectar con ustedes cada mañana, comentarles las principales informaciones y los hechos que hasta esta hora son noticias en nuestro país y el resto del mundo. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, Ana Mercy. Hoy estamos a 28 de febrero. Este mes es bisieto cada cuatro años, 29 días. ¿Y se acabó enero? Mañana estamos a 29. ¿Ya? Mañana se acaba. Mañana cumple años, lo que nunca cumple. Hay gente que cumple años mañana. Esa gente tiene cumple años. Lo que cumple cada cuatro años, porque si no, ellos celebran o el 28 o el día primero. O el día primero. Mi amiga Alvin crezca cumple años mañana. Es verdad. Alvin va a dar mi cumpleaños mañana. ¿No sería tan bueno nacer ahí? ¿Y para qué? Claro. Ahora, yo me imagino que los que lo celebran, lo celebran con mucha algarabia, porque son cuatro días que tienen que celebrar. Por partida doble. Por partida doble. Yo hiciera una patrona. Una patrona. Pero la hace usted cumpliendo regular una patrona. Imagínese un 29. Un 29. Señores, yo no quiero que nadie se queje en este país. Bueno, yo soy de las que vive una vida sin quejas. Estamos bien. Estamos. Prohibido quejarse. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo vivo sin quejas. Y al lado mío no quiero a personas que se quejen. Está todo resuelto. No, no, está todo resuelto. Pero yo no puedo vivir. Usted tiene su problema y yo lo mío. Yo no podía donde usted con mis quejas. Dice. No, no, no. Pero según el presidente Abinader. Ah, que ustedes lo están viendo desde ese punto de vista. Él pronunció un discurso ayer donde al parecer yo creo que estamos mejor que los países nórdicos. Según el discurso del presidente. Y me estoy refiriendo con los países de índice de desarrollo humano más grande que hay en el mundo. Finlandia, Noruega, Suecia, Canadá. Son los cuatro que encabezan la lista del índice de desarrollo humano en el mundo. Y definitivamente el discurso que pronunció el presidente ayer lo superó. El índice de desarrollo humano de República Dominicana por el discurso que pronunció el presidente. Aquí no hace falta nada. Aquí está todo resuelto. Este es el país de las maravillas. Pero sin Alicia. Yo estoy muy de acuerdo. Y yo le creo. Y yo le creo. Yo estoy de acuerdo con una parte del discurso. Yo particularmente estoy de acuerdo. Y es que la República Dominicana no es la misma de hace cuatro años. Nada. Pero claro. Pero todo es una evolución. Todo evoluciona. Hoy cómo va a ser la misma. Me gustó esa parte. O evoluciona o involuciona. O involuciona. Claro. Pero no puede mantenerse estático. ¿Tú has visto algo que se mantenga estático? Nosotros hemos evolucionado. Nosotros no estamos. Pues yo le creo. Ya no hay pandemia. Ya manejamos las ventas. Pasó el COVID. No podemos estar igual. Eso es verdad. No pasó el COVID. No estamos. Las guerras se mantienen. Antes aumentábamos a una proporción en los últimos 20 años de un 5%. Aumentamos ahora un 2.5%. ¿En qué? Estamos cambiando. ¿En qué? En la economía. Ah, en la economía. Exactamente. Pero tenemos una economía estable. Pero estamos bien. Estamos estable. Sí, estable en base a préstamos con una reserva monetaria de 15.457 millones de dólares. Pero estamos bien. En base a préstamos. Pero estamos bien. ¿Tú estás bien cuando tú tienes mucho préstamo y deuda? Bueno, pero si te están prestando, estamos bien. Ah, sí. Te prestan a ti. Estamos bien. Sí, estamos bien. Yo siento que ustedes dos. ¿Y tú crees que es posible que después de tomar 30 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares prestados, la pobreza monetaria haya disminuido dos puntos? ¿Dónde se fue en los 30 mil millones? No, yo creo que la gente... Está guardado. Yo creo que cada... En el Banco Central para que no sube el dólar, pero a pesar de todo el dólar sigue subiendo. Está guardado. Pero yo creo que lo que se refería al presidente Abinader se mira desde cada perspectiva donde está la persona. Ajá. Si lo vamos a mirar desde el punto de vista del PLD, es un discurso de mentiras y falsedades. Si lo vamos a mirar desde el punto de vista del presidente Fernández, que lo mandó a que hable menos y trabaje más. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de los funcionarios del PRM, este es el mejor gobierno. Ahora y sí, lo vemos desde el punto de vista de nosotros. No, porque cada quien... Bueno, yo le voy a decir mi punto de vista. Eso depende de lo que esté viviendo cada quien. Yo lo puedo ver bien. Yo lo veo, yo lo veo bien, pero desde el punto de vista electoral. Claro. Desde el punto de vista electoral, las pasadas elecciones me dicen que este país no tiene problemas. No, aquí no hay. Que todo está bien. Pero Daniel, vuelvo y te digo, es de donde cada quien lo vea, de donde tú estás sentado. Yo lo veo de ahí. Tú estás sentado en la silla del gobierno. No, lo veo desde ahí, por las elecciones. Había una salsa muy famosa que usaban los anticatristas, ese liado. ¿Tú no te acuerdas de esa salsa? Muy famosa. Yo no había nacido. ¿Eh? No había nacido. Que en Cuba estaban resueltos todos los problemas y decían, ¿qué dice el del tabacón? Que en Cuba no falta nada. Que en Cuba no falta. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que el discurso del presidente... Sí, sí, sí. Entonces, aquí... Es donde cada quien lo vea. Debieron utilizar ese tribillo. Aquí no falta nada. Aquí no falta nada. Incluso, incluso, yo tengo... Yo, una cosa que me gustó del discurso es que el presidente reconociera el papel del turismo en este país. Ojalá que la población pueda reconocerlo. Otra cosa que me gustó del discurso, la última parte. El presidente habló con una energía que yo había sido Raquel y voy y lo abrazo y lo beso. Oye, pero ese hombre habló con... ¡Mmm, carajo, estamos! Casi dos horas. Duró, bueno, tenía 56 páginas. Un discurso muy largo para que la población le preste tanta atención. Yo sé que era... Pero a mí me gustó. Yo sé que era una... Ah, yo le quiero hacer una pregunta. Algunos de ustedes, por casualidad... Por casualidad, les pregunto, porque yo no sé cómo... Algunos de ustedes pueden vivir con 214 dólares. ¿Solo? ¿Cuánto es eso? Solo. ¿En pesos? 12 mil pesos. Una persona sola. Ah, no, nunca. ¿Eh? No, nunca. Ni el préstamo paga eso. Una persona sola que no pague casas. Pero él dijo que los dominicanos estábamos bien con eso. Que no pague casas, que no pague luz, que no pague agua, que no pague teléfono. ¿Y de qué gente que tú estás hablando? Una que viva sola. ¿Pero que viva sola dónde? ¿Una sola? ¿Uno tú estás diciendo que pague casas? Que no pague. Que no pague. Pero entonces, ¿dónde va a vivir? Bueno, pero que tenga... No recibe agua. Que tenga... No recibe luz. No recibe teléfono. No paga basura. No paga educación. No paga... No paga salud pública. No, que no tiene muchachos, no tiene nada. No paga nada. ¿Y cuál persona es esa, dime? ¿Una ganda sola en el mundo? Ninguna. ¿Un loco de la calle? Ni ese. Pues se le dan, ¿eh? Ese le dan. A él de la calle le dan. O sea, no se puede, con eso no se puede. Permítanme felicitar a mi compueblano, presidente del Senado, don Ricardo de los Santos. Se estrenó ayer, lo hizo muy bien. Presidente, ¿ya sabe quién es el presidente del Senado? Sí, el presidente lo sabe y él habló primero. Deja tu chisme. No, no, pregunto si él lo sabe. Felicidades al presidente del Senado. Le quedó muy bien su discurso. Señora, miren. También. El don 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 en cuenta.